Diana Cooper, pues a mí también me puso esa tal Rita Castro de Vialidad, una infracción falsa porque no le quise dar mordida. El Mago, el PRD se alió con el PRI en Chihuahua, me parece que son los mismos. Pedro Chávez, no podemos permitir que el manejo irresponsable y opaco de los recursos públicos, lleve a Chihuahua a la quiebra. Luis Roylan Castañeda, Chihuahua, entre el descuido de los guardias y la gente sucia y mal educada, destruyen instalaciones de la roba y bebús. Alfredo Ramos, por mi parte, están reprobados el transporte público y la pavimentación en Chihuahua. Alejandro, ¿a qué jugamos señores de Chihuahua? ¿Por qué no respetar las reglas de Vialidad? En estos últimos meses se han registrado demasiados accidentes. Bebeto Yolo, ¿cómo se podrá poner un alto a los abusones del nuevo sistema de transporte colectivo en Chihuahua? Javier Garza, los empresarios de nuestra ciudad son pieza fundamental en el crecimiento de Chihuahua. Denise Minton, hoy hablaré bien de arroba gobierno de Chihuahua. Me agrada la noticia que vienen 200 alumnos indígenas a concluir la secundaria. Por hoy, bien por ustedes. ¡Gracias!